Carmen Serrano, representante de la peña, la tasca y los peñamoides. Así es. Bien, nos encontramos en esta tercera jornada de basuraleza. ¿Qué supone para vosotros el venir aquí a tratar de recoger la basura toda la que podáis para dejar este paseo lo más bonito posible? Pues el colaborar con este movimiento, la verdad es que buenísimo, porque debemos de cuidar nuestra naturaleza, el entorno que nos queda. Hemos quitado basura, pero sacos grandes, entre nosotros una batida que nos hemos hecho, cuatro sacos grandes. Debéis de concienciaros todos, no tiréis basura. Y eso sí, hacemos un llamamiento al ayuntamiento, a quien pertenezca, no sabemos si es de Seprona, por favor que movilice desde el ayuntamiento a quien corresponda, que movilice el limpiar este entorno, porque es maravilloso. Y es una pena verlo así.